... Muy buena noche, momento para conocer las noticias de Granada en CG7 en la telepública de Granada hoy lunes 6 de noviembre. Granada acogerá el próximo año la cumbre de líderes de aerolíneas. Lo hemos conocido durante la intervención del presidente andaluz, Juanma Moreno, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la Feria de Turismo de Londres. Feria en la que Granada vuelve a estar presente en una World Travel Market, la segunda feria de turismo más importante del mundo, donde Granada busca reforzar su posición turística de calidad en Europa y el mundo. La cumbre europea volvió a posicionar a Granada ante el mundo, un punto de inflexión que se ha analizado en Cámara Granada a través de agentes de distintos sectores empresariales de comunicación e instituciones. Un encuentro con el que se ha tratado de marcar un camino con el que aprovechar el despliegue mediático de las cumbres y la presencia de medio centenar de mandatarios europeos en nuestra capital. Y el PSOE ha criticado las palabras del gobierno municipal señalando que Granada no había estado representada en la World Travel Market en los últimos años, señalando que sí había presencia del equipo del área de turismo, incluso del exalcalde Cuenca. Los socialistas que se han reunido con AGE para hablar de las modificaciones del IBI también se han referido al tren turístico que seguirá recorriendo las calles de Granada tras la prórroga de un año de este medio de transporte. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo veíamos al principio, en Londres será reconocido como hijo adoptivo de Granada por la Diputación. En sus honores y distinciones que se entregarán el próximo mes de diciembre, la Diputación Provincial también reconocerá a José Hernández Quero como hijo predilecto, la medalla de oro al Grupo 091 y la Granada Coronada a los cines Madrigal, el barrista Jesús Jiménez, la cooperativa La Palma y también a Aspace. Los Premios Lorca, el Festival Internacional de Cine de Granada, vuelve con su cuarta edición que se celebrará del 11 al 18 de noviembre, un festival que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la empresa de eventos globales GECSA con una importante aportación económica, película internacional, nacional, ópera prima, social, animación, dirección, música, así hasta 22 categorías se entregarán en esa edición de los Premios Lorca que se celebra del 11 al 18 de noviembre. Y Lola Índigo se consolida como una de las artistas más importantes de la cultura pop española tras obtener el 40 Music Award por su gira El Dragón. La artista criada en Guatortájar ha convencido por su rotundo espectáculo en el que escenografía, baile y canciones memorables convierte a Mimi Doblas en una de las triunfadoras de los premios que otorgan Los 40, que prepara su nuevo proyecto GRX con artistas granadinos como Saiko, que ganó el premio 40 a Mejor Artista Urbano, de la Fuente, el Maca, Pepe Vicio o la ZOWI. Esto es TG7 Noticias. ¡Comenzamos! Granada acogerá el próximo año la capa 2024, la cumbre de líderes de aerolíneas. Ha sido uno de los primeros anuncios que se ha realizado en la participación de Andalucía y Granada en la Feria de Turismo de Londres. Granada vuelve a estar presente en la World Trade Market, la segunda feria de turismo más importante del mundo, donde el presidente de la Junta y la alcaldesa han hecho este anuncio que vuelve a poner a Granada en el centro de un gran evento mundial. En el marco de la World Travel Market de Londres, la Feria Internacional de Turismo de Londres se ha dado a conocer que Granada acogerá la capa Airlines Leader Summit en el próximo año 2024. Así lo ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Es un evento anual que congrega a más de 250 aerolíneas, ejecutivos de aviación e industria turística y acoge encuentros de máximo nivel entre todos ellos donde se debaten las estrategias globales de aviación. Como les ha avanzado, la edición del 24 será en Granada. Aquí está su alcaldesa. Así, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presente también en la feria, ha subrayado que la ciudad sigue consolidando su potencial como ciudad referente en el ámbito de los congresos de primer nivel como esta Cumbre de Líderes de Aerolíneas. Hemos presentado una muy buena noticia para Granada que en primer lugar muestra la fortaleza de nuestra ciudad, de la ciudad de Granada como organizadora de grandes eventos y congresos de carácter internacional como es este de capa que va a concentrar a los CEOs más importantes de las compañías aéreas. Es un foro de discusión que también nos va a permitir avanzar. Estoy convencida en el próximo mes de marzo para que Andalucía y también Granada puedan mejorar su conectividad, en definitiva tener más conexiones internacionales. El Ayuntamiento de Granada fortalecerá la promoción turística de la ciudad en la 44 edición de la World Travel Market de Londres, la segunda feria de turismo más importante del mundo, con el objetivo de ampliar las relaciones internacionales, fomentar el turismo de calidad en Granada y continuar trabajando para lograr la recuperación de vuelos. La ciudad de Granada estará presente en la 44 edición de la Feria Turística de Londres tras años de ausencia para fortalecer la promoción turística de nuestra ciudad como destino importante turístico de primer nivel y como ciudad también referente para la organización de eventos y congresos, aprovechando el posicionamiento y proyección de Granada tras la celebración de la Cumbre Europea. Esta feria es una oportunidad única para que Granada muestre su oferta turística a los profesionales de la industria turística y a los medios de comunicación internacionales que acuden a la misma. Lo haremos de la mano de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, aunando esfuerzos para mostrar la oferta turística de nuestra ciudad con orgullo, con nuestra Alhambra, como principal referencia en un mercado que es muy importante, el británico para Granada y en una feria de absoluta referencia internacional. Destacar que el mercado aglosajón es uno de los mercados turísticos más importantes para España y para Granada. A ello debemos sumarle que en la World Travel Market también estarán presentes todos nuestros destinos competidores, por lo que es fundamental que Granada tenga una presencia destacada y diferenciada para poder captar la atención de los profesionales del sector turístico y los potenciales visitantes. En su anterior edición, la World Travel Market reunió a más de 38.500 profesionales de 184 países. Los presupuestos de la Junta de Andalucía siguen siendo analizados por el Partido Popular, que es la voz del portavoz popular en el Ayuntamiento de Granada, del equipo de gobierno, Jorge Saavedra ha reconocido el impulso que darán estas cuentas a las infraestructuras, la sanidad y las conexiones de Granada. El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, se ha trasladado hasta el puente de Camino de Ronda con la estación de Renfe de Fondo para valorar positivamente el paso dado por el gobierno de la Junta en sus presupuestos de 2024 para que el soterramiento de las vías del tren a su paso por la Chana y Bobadilla pueda avanzar con ese acuerdo a tres bandas. Que ha habido muchas palabras, muchas promesas, pero que ahora por primera vez hay un compromiso de una administración como es la Junta de Andalucía con un millón de euros en una partida para poder iniciar ese convenio, ese documento que nos permita llegar finalmente a cerrar esa herida que tiene Granada. También le anunciábamos hace escasos días en mi papel como portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que el compromiso de la Junta también va a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Granada. También el Ayuntamiento va a incluir en los presupuestos del 2024 una partida para que el soterramiento pueda ser una realidad. Ya solo nos falta el compromiso de la administración que tiene la competencia sobre esta infraestructura que es el gobierno de España. Infraestructuras como la del metro también son valoradas por el portavoz municipal, también secretario general de los populares granadinos. También una partida que alcanza los 74 millones de euros. Por lo tanto, esa ampliación del metro a las gavias achurrianas que lógicamente va a incidir directamente en la movilidad de toda el área metropolitana y especialmente también en la ciudad de Granada. La ciudad de la justicia que se ubicará en el cubo de Caja Granada o las inversiones en el acelerador de partículas también han sido reconocidas por Saavedra. Gracias al diálogo, al consenso, a la negociación del gobierno de la Junta de Andalucía se ha podido llegar a un acuerdo con todos los operadores judiciales para que el cubo, el edificio simbólico de Caja Granada que tenemos en la avenida Fernando de los Ríos pueda ser la sede, pueda ser ese palacio de justicia que tanto necesitamos. Veamos en esas imágenes pasar el AVE y también vamos a hablar de otro tipo de tren, del tren turístico que seguirá recorriendo las calles de Granada tras la prórroga de un año de su servicio. El Partido Socialista, tras reunirse con los vecinos de Albaicín y Ralejo, señalan que llevan años pidiendo una alternativa a este transporte. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al equipo de gobierno alternativas al tren turístico tras el malestar asegurado en vecinal que ha provocado la prórroga de la actividad un año más. La concejala del Partido Socialista, Raquel Ruz, asegura haberse hecho eco de las protestas de los residentes de los barrios afectados por el paso del tren en el Realejo y el Albaicín ante los problemas que ocasiona en la movilidad y en la seguridad de estos distritos, ha afirmado. Un tren turístico que pasa por los barrios históricos y que han causado numerosas quejas de los vecinos y vecinas por problemas tanto de tráfico como de seguridad a su paso por el centro, por el Realejo o por el Albaicín. Sin embargo, la señora Carazo ha decidido hacer oídos sordos a estas quejas vecinales y ha decidido prorrogar un año más esta concesión administrativa a pesar de las demandas y de los escritos que han registrado colectivos y asociaciones vecinales tanto en la Junta de Distrito como de manera telemática. El portavoz del PSOE también se ha referido a la participación de Granada en la Feria de Turismo y las críticas del PP a la gestión socialista. Vuelven a decir que en la etapa de nuestro gobierno no estuvimos en la promoción turística en Londres, en Japón, en Corea o en Buenos Aires. Claro que estábamos. Claro que estaba el ayuntamiento. Yo no estuve personalmente porque estaba en otra cuestión que estuve en Croacia. Precisamente para hacer posible, junto al resto de instituciones, que el proyecto más ambicioso científico y tecnológico que tiene Granada, que es Inmildones, el acero de partículas, esté en nuestra provincia. La Comisión de Honores y Distinciones de la Diputación de Granada ha aprobado la propuesta de aquellas personas y instituciones que a través de su trabajo e implicación diaria llevan el nombre de Granada por bandera. Entre ellos está el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como hijo adoptivo, el hijo predilecto Hernández Quero, el pintor, y también los 091 como medalla de la provincia. La propuesta de premiado saldrá adelante tras la celebración de la Comisión del Próximo Pleno Ordinario y la conforman las siguientes personas, entidades y asociaciones que por su labor, implicación y vinculación con Granada quieren ser reconocidas por la Comisión de Honores y Distinciones de la Diputación de Granada. Como hijo predilecto, José Hernández Quero, académico, pintor y grabador granadino. Como hijo adoptivo, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Medalla de oro para el grupo 091, Granada Coronada, Cines Madrigal, Jesús Jiménez Gómez, Artesano Barrista, Aspace y Cooperativa La Palma. La Combre Europea volvió a posicionar a Granada ante el mundo, un punto de inflexión que se ha analizado en Cámara Granada a través de agentes de distintos sectores empresariales, de comunicación e instituciones. Un encuentro con el que se ha tratado de marcar un camino con el que aprovechar el despliegue mediático de las cumbres. Fue un hito para nuestra capital y provincia. Los días 5 y 6 de octubre están ya escritos entre las jornadas más sobresalientes vividas en Granada en su historia por la celebración de las cumbres europeas que supusieron un fuerte impacto de presencia en medios de comunicación internacionales y en el fuerte despliegue organizativo para alcanzar el nivel de exigencia esperado. Cámara Granada ha querido sentarse con empresarios y agentes involucrados en todos los sectores que pusieron en común una cualificación para el éxito del evento. Pero nunca sabemos hacia dónde porque nunca hemos atinado, no hemos estudiado, no hemos preparado ese día después. Quizá porque no nos hemos preocupado de hacer un destino de excelencia porque todo va bien. Porque todo va bien como va y como va bien como va no tenemos que preocuparnos por el futuro, por el más allá, por esa excelencia que muchas ciudades ya están practicando. Un evento que puso la capacidad de nuestras empresas, profesionales y la ciudadanía para la organización de las dos cumbres vividas en días consecutivos. A pesar del éxito, también han querido valorar el potencial de Granada y las necesidades que precisa. Casi todos han insistido en la necesidad de la mejora de las comunicaciones ferroviarias y aéreas. Posiblemente, como entre 5 y 7 congresos este año, se nos caen o se nos han caído por la falta de comunicaciones. Se viene bien, pero se viene bien en coche, pero no sabemos qué día sale el vuelo, si es que hay vuelo, qué vale el vuelo y cuando alguien hace un programa a largo, a medio plazo, imaginaros si en la distancia corta es difícil, en la distancia media y en la distancia larga es imposible. El desconocimiento generalizado del potencial cultural, patrimonial y turístico de la ciudad y de su provincia. El visitante se sorprende de las alternativas que encuentra al llegar, pero ya se ha cerrado su viaje. Este evento ha supuesto un escaparate internacional para Granada que a juicio de algunos actores involucrados en su organización, carece de estrategias reales competitivas. Ha sido un acierto poner en el centro de la ciudad para su celebración nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra historia y deduzco testimonio dado que estuve allí, tuve esa suerte, de ver gestos y comentarios de mandatarios inorbitables. Sobre la mesa la autocrítica también ha estado presente. Está abierto el comercio un sábado y un domingo y en Granada a la una de la tarde esté cerrado un sábado hasta el lunes cuando recibimos mayor número de visitantes los fines de semana, cuando el cliente extranjero, el asiático es un cliente de alto nivel. Yo apostaría por ese plan estratégico, yo apostaría por una agenda única, yo apostaría por semaforizar la actividad de la ciudad. Hay fines de semana de muchos que son vísperas de poco o de nada. A través de esta sesión de análisis y ahora qué, Cámara Granada ha tratado de posicionarse en el camino a seguir en los próximos meses y años. Esa oportunidad que ha tenido Granada y que ha demostrado Granada que es capaz de hacer, ¿qué podríamos conseguir si de alguna manera estuviéramos, quizá desde nuestro punto de vista desde el mundo empresarial, mejor organizados? Un homenaje a John Williams, compositor de bandas sonoras que nos transportan siempre a momentos entrañables. Es uno de los platos fuertes del Festival Internacional de Cine de Granada y sus premios Lorca que cumple en cuatro años reconociendo al mundo del arte y a la cultura. Los premios Lorca, el Festival Internacional de Cine de Granada vuelve con su cuarta edición que se celebrará del 11 al 18 de noviembre, un festival que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la empresa de eventos globales GECSA con una importante aportación económica. La cuarta edición sí es verdad que es la primera vez que hay un compromiso también económico porque al final la cultura, el cine, la música, cualquier arte necesita también de ese compromiso económico para que se pueda desarrollar y sobre todo también para que podamos alcanzar unas cotas de calidad que nos hagan referentes, nos van a hacer referentes entre el 11 y el 18 de noviembre del cine a nivel nacional e internacional. Película internacional, nacional, ópera prima, social, animación, dirección, música, así hasta 22 categorías se entregarán en esta edición de los premios Lorca cuyos galardones de honor serán otorgados al senador Vicente Azpitarte y al cantaor Quiqui Morente. Estamos de enhorabuena porque el Ayuntamiento, como bien apuntaba el primer teniente de alcalde, está apoyando de forma decidida con su espacio monetariamente en especie con los eventos que gracias también a HEXA se pueden llevar a cabo el concierto y también la colaboración económica de la Junta de Andalucía a través de Turismo Andaluz, de la empresa pública de Turismo Andaluz. Entre las actividades que se realizarán habrá un concierto de homenaje a John Williams de la Banda Municipal de Música de Granada que será el domingo 12 de noviembre en el Auditorio Manuel de Falla para los que se ha habilitado la Sala B del Auditorio tras vender todas las entradas en cuatro horas. También contará el festival con la presencia de John Malkovic y Geraldine Chaplin de forma virtual en la presentación del largometraje Seneca. Todas las actividades son gratuitas menos las entradas al cine que están en programación en los cines megaramas que están a un precio de cuatro euros con la peculiaridad este año de que comprando una entrada se regala otra entrada a elegir la película que esté dentro de la programación del festival. Las películas por cierto se podrán ver en el cine megarama. Vamos con más cuestiones. El pasado sábado la Plaza Birambla albergó el festival Matsuri dentro de las actividades de Japón en Granada. Durante casi diez horas el centro de la ciudad se convirtió en un gran mercadillo japonés en el que se pudo disfrutar desde el tradicional kamishibai hasta emocionantes exhibiciones de baile siendo escaparate diverso de la cultura japonesa. Talleres interactivos, combates de sumos y puestos de gastronomía artesanía y productos japoneses completaron la experiencia del Matsuri dentro de una semana de la cultura japonesa que cuenta con la colaboración de la Contejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada. El Granada se prepara para la celebración del Día Internacional del Flamenco con una serie de actividades que arranjarán el 16 de diciembre una jornada que la UNESCO dedica a este arte en los que los flamencos granadinos tendrán una importante presencia y tendrán lugar la ya tradicional llamada al flamenco desde la Torre de la Vela. Alicia Morales desde el Mirador de San Nicolás llamará a la celebración del Día Internacional del Flamenco y será contestada por Surjair Sergeni desde la Alhambra con música andalusí. Esta llamada al flamenco como digo va a tener lugar en el mismo momento de la puesta de sol en Granada será a las 18.07 a las 6 y 7 minutos y vamos a tener la oportunidad de cada minuto cada dos o tres minutos conforme el sol se va poniendo en los diferentes puntos de Andalucía de ir viendo esta llamada al flamenco. También será un manifiesto que se leerá en todos los colegios por Eva Lleba Buena a través de un vídeo y en cada uno de ellos el cantador Arcángel cantará un fandango para que se vayan conociendo los palos del flamenco. Arcángel vendrá a Granada el día 10 al Hotel Palas donde hará la presentación de este vídeo y tendrá también lógicamente una actuación en directo de su fandango y de otros cantes flamencos. Igualmente vamos a presentar otro videoclip el día 19 a las 10 horas en la Sala Aliatar por Sergio el Colorado. Interesante será también la aportación de las peñas flamencas que darán a conocer sus conocimientos y experiencia. En concreto van a ser tres peñas las que van a desarrollar espectáculos y eventos será el día 11 en la peña La Platería en Granada con Sergio el Colorado. El día 17 de noviembre será un recital de cante en Cullarvega la peña Fresquito y Herbabuena en este caso será Julio Terremoto y el 25 Caracolillo de Cádiz acude a la peña flamenca La Alcazaba de Loja. Citas y actividades que vienen a recordar el papel tan importante del flamenco en la realidad cultural de Granada por su declaración internacional donde la formación de los más pequeños cobra un protagonismo singular. Vamos a la previsión del tiempo para mañana martes parece que habrá sol en toda la provincia también en la capital en el área metropolitana eso sí las temperaturas van a seguir bajando. Los cielos se presentan para este inicio de semana poco nubosos o despejados con temperaturas mínimas en descenso bajando hasta los 2 grados sobre 0 en Baza los 4 en Granada y la máxima de 10 grados en la costa tropical los vientos soplarán variables flojos es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Lola Índigo se consolida como una de las artistas más importantes de la cultura pop española tras obtener el 40 Music Award a la mejor gira por el dragón la artista criada en Watertagar ha convencido por su rotundo espectáculo en el que escenografía baile y canciones memorables convierten a Mimi Doblas en una de las triunfadoras de los premios que otorgan los 40 que prepara su nuevo proyecto GRX con artistas granadinos como Saiko que ganó el premio 40 mejor artista urbano de La Fuente El Maca Pepe Ibicio o La Zowie Con Mimi Doblas con Lola Índigo terminamos buen fin de gira hizo en el en el palacio de deporte nos vamos ya llega Pedro Lara con el deporte para contarnos toda la actualidad este fin de semana que ha sido bastante después a las 11 estará Fran Latorre con la INDA estará con los senios de SECOT esos mayores con muchísima experiencia que mentorizan y acompañan a jóvenes emprendedores dándole muy buenos consejos traten de terminar el día de la mejor forma posible buena noche hasta mañana adiós adiós Gracias por ver el video.